Reciban un cordial saludo, mi nombre es Pablo Mantilla, soy egresado de la Universidad de La Sabana, estudié comunicación audiovisual y estoy interesado en aplicar a la vacante de practicantes de comunicación para el área de comunicaciones de su entidad financiera. Bueno, primero les voy a contestar las preguntas, empezando por la primera. Entonces, cuéntanos un poco de ti y cómo has llegado hasta este punto de vida. Bueno, yo soy Pablo Mantilla, tengo 24 años, me gradué de comunicación audiovisual de la Universidad de La Sabana, me desenvuelvo muy bien en el área de producción, de dirección de arte, dirección y además pues tengo un concepto estético muy bueno, lo que me ha permitido desenvolverme muy bien en cada una de mis tareas y a su vez pues soy una persona netamente creativa, siempre intento tomar nuevos retos y soy una persona que se desenvuelve muy bien en trabajos en equipo. Bueno, siguiendo con la segunda pregunta, ¿cuáles son las fortalezas principales que tienes para asumir este cargo? Bueno, yo veo que ustedes necesitan alguien que los apoye en el desarrollo de las estrategias y políticas de comunicación para la organización y siento que pues principalmente en estas y en tareas como producir contenido para publicidad externa y además apoyar el desarrollo de programas de comunicación desde el área de las organización, siento que podría apoyarlos muy bien ya que he venido estudiando en diplomados que tratan de estos mismos temas que me han dado las bases necesarias para ayudarlos a conseguir una buena política de comunicación y unas buenas estrategias internas para el buen desarrollo de la empresa y a su vez pues he estado trabajando en distintas fundaciones, compañías de construcción y demás emprendimientos colombianos en los cuales he tenido la oportunidad de crear contenido de publicidad, lo que me ha generado pues un conocimiento y unas bases necesarias para generar publicidad, tomar fotos, hacer videos y demás. Tercero, cuéntanos una situación difícil y que hayas tenido que afrontar y cómo las solucionaste. Bueno, durante mi séptimo periodo de la Universidad de La Sabana, en la asignatura argumental, tuvimos que presentar un cortometraje, pero lamentablemente el día de la proyección tuvimos un retraso de 15 minutos, lo cual pues retrasó el proyecto y hizo que pues la audiencia tuviera que esperar un tiempo. Entonces lo que hice fue que afronté esta situación, me comuniqué directamente con toda la audiencia y lo que hice fue que permití hacer a las personas conocer un poco más de mi proyecto, así pues dándonos un tiempo para presentar este proyecto y a su vez pues hice que mi cortometraje tomara pues una jerarquía muchísimo mayor referente pues a los otros cortometrajes que se estaban presentando y siento que pues esto es supremamente importante, ya que pues en el área de comunicación es muy importante alguien que sepa con una comunicación asertiva lograr solucionar pues los problemas que se presenten en la misma. Y bueno, por último, ¿por qué crees que debemos considerarte para ser nuestro practicante? Bueno, siento que soy una persona supremamente disciplinada, a su vez pues hasta el momento he tenido muchísimo campo laboral en el que como les venía diciendo anteriormente los puedo ayudar en distintas tareas que ustedes necesitan desarrollar y a su vez me considero una persona proactiva, disciplinada y dispuesta a aprender y soy una persona pues que es muy fácil trabajar conmigo, soy bastante empático y es por esto que creo que ustedes deberían escogerme como su practicante y bueno, esto es todo, muchísimas gracias por ponerme atención y por su tiempo en esta entrevista y espero que pues les haya gustado mi propuesta y quedo pendiente a su respuesta. Muchísimas gracias.